Estamos ya en la información. Una vez que se armonice la legislación local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, algo que debe ocurrir próximamente, los partidos políticos en Guanajuato estarán sujetos a las obligaciones de la transparencia, a manejar sus recursos públicos a la luz y poder poner esto a disposición de los ciudadanos, recursos que reciben a través de las prerrogativas. Así lo dio a conocer la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, María de los Ángeles Duco en Valdepeña. Los partidos políticos tendrán que tener una ventanilla para recibir las solicitudes, una página web, pero también subir al portal de Internet información de oficio como sus tabuladores, sus organigramas y los sueldos que ganan quienes laboran para un instituto político. María de los Ángeles Duco en explicó que la fecha límite para armonizar las leyes locales, las 32 entidades del país están en la misma situación, es el próximo 5 de mayo. El tema no ha sido hasta este momento abordado por el Congreso de Guanajuato. En la legislatura pasada se presentó una iniciativa que tampoco ha sido revisada. Así lo planteó la consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública. Mira, acaba de publicarse una reforma constitucional donde ya establece que los partidos políticos locales sean sujetos obligados y nosotros como órganos garantes podremos estar coordinándonos con ellos para que cumplan todas las obligaciones que en materia de transparencia y de protección de datos personales tendrán que estar atendiendo. Como una de esas obligaciones, pues es establecer su unidad de acceso a la información, que será la ventanilla para que todas las personas puedan acceder, puedan llegar a realizar sus solicitudes de acceso a la información a preguntar a través de esta ventanilla, es decir, de su unidad de acceso a la información pública. Así como de subir de manera obligatoria a un portal de internet, que es así como nos lo señala ahorita en la ley general, ciertos rubros de información pública de oficio. Gracias.